Escuchen, tengo que... Mamá, está en una llamada. Lo siento mucho. ¡Ataque de peluches voladores! ¡Detente! Puedo hacer como que es un túnel. ¿Para qué servirá esto? Y luego... ¿A dónde se fueron? No entiendo. ¿Y bien? ¡Oh, por supuesto! Estaba en una reunión. Tengo que trabajar. Lo que tú digas. Oye, ¿qué estás comiendo? Dame eso. ¡Mamá! Espera un minuto, cariño. ¡Wow! ¿Qué es eso? Ven, acércate. De acuerdo. ¡Wow! Una casa. ¿Te gustaría tomar asiento? Es una persona hecha con mi bocadillo preferido. Está muy ocupado. Muy bien. ¡Uf! Hora de volver al trabajo. Hola, estoy de vuelta. Entonces, como decía antes, en cuanto al contrato... ¡Aplástalo! Con fuerza. Tú puedes. ¿Te estás divirtiendo? Pip, pip. Retrocediendo. Ay, querida. Permiso. Hagan paso. Que aquí voy. Pa. ¡Oh! Ups. Lo siento, mamá. ¿Qué has hecho? Oh, está toda desparramada. Al menos tengo una bolsa de repuesto. Bueno, parece que ya no. Te estás portando mal. Lo siento. Adiós. No tan rápido. Oh, oh. Esos globos... Mamá acaba de tener una idea. Esto debería ser divertido. Estos globos están llenos de almidón. Creo que le gustará. ¿Ah? ¡Guau! Mira a todos mis amigos nuevos. ¡Gracias! Diviértete. Esto estuvo cerca. Ya estoy por terminar. Mira esta puntuación alta. Pensé que había escondido eso. Veamos. ¿Por qué no lees un libro? Oh, no lo sé. Me gustan las abejas. También puedo usar este papel. ¡Guau! Dios mío. No, no se destruyen los libros. Ahora, ¿dónde estaba? No me vencerás. ¿Por qué no usas esto mejor? Puedes practicar tu motricidad. Oh, esto es divertido. Pero mi teléfono... No puedo jugar a nada con esta cosa. Elijo el teléfono. ¿Oh, sí? ¿Qué hay de la señora gallina? ¡Guau! Está usando un sombrero. ¡Genial! Gracias, mami. La voy a sentar justo aquí a mi lado. Es hora de bailar, amiga. ¡Guau! Está poniendo huevos. ¿Ves? Hazlo de nuevo. Vamos, pon otro más. Está roto. ¡Audio! ¿Por qué estás molesta? ¡Se rompió mi juguete! Échale un vistazo. No funciona más. ¿Qué? Tal vez pueda repararla. Vamos a empezar delineando mi mano. Mantén tu pulgar hacia arriba y luego une los dos extremos. Vamos a dibujar los detalles. Lo pintaremos de rojo. Echa un vistazo. Ya podemos recortarla. Tan solo sigue las líneas negras. Y ten mucho cuidado al girar el papel. ¡Perfecto! Mira, he puesto otro papel por debajo. Aquí es donde nuestra actividad se pone más interesante. Muy bien. Pegamos las dos partes juntas. Todo listo. ¿Para qué sirve? Es una gallina, ¿ves? Aquí está su huevo. No lo puedo creer. ¿Me la prestas? Por supuesto, querida. Aquí viene. Y yo me quedaré con esto. Veamos si puedo mejorar mi puntuación. Te quiero, gallinita. ¿Quién puede decirme qué es esto? ¿Niños? ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Qué han hecho? ¡Qué rico! ¡Este es un moco jugoso! ¡Delicioso! Miren, soy un arco iris. Todos son tan asquerosos. ¡Ya! ¡Ya no puedo soportarlo! ¡Suficiente! ¡No más profesora buena! ¡Ah, eso es raro! ¡Ah! ¡Guau! ¡No puede ser! Arte a la venta. ¡Consiga su obra maestra hoy mismo! ¡Es que nadie aprecia el verdadero arte! ¡Oh, qué tal usted! ¡Señor, señora! ¡Nunca tendré éxito! ¡Oh! ¡Justo lo que necesitaba! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Un trabajo de camarera? ¿Y puede ser un ave? ¡Esta es la respuesta a todos mis problemas! ¡Bienvenida al equipo! Estas bebidas son para la mesa 2. Muy bien, puedo hacerlo. Solo necesito caminar en línea recta. ¡Estás preciosa! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Despacio! ¡Un poco más! ¡Tengo sus... ¡Oh! ¡No! ¡Cuidado! ¡Estás despedida! ¡Oh! ¡Eso va a dejar un moretón! ¡Un segundo! ¡Estoy inspirada! ¡Me convertiré en limpiadora! ¡Qué bonito uniforme! ¡Es como jugar a disfrazarse! ¡Deseenme suerte! ¡Esto me gusta más! ¡No tengo ninguna presión! ¡No puedo arruinarlo! ¡Listo! ¡Se ve bien! ¡Qué día! ¡Necesito descansar! ¡Por fin en casa! ¡Ya quiero probar esta pizza! ¡Oh! ¡Hay plumas por todo el suelo! ¡Espera un segundo! ¡Ay! ¡Hay un pájaro gigante en mi cama! ¿Pero qué? ¡Estás loca! ¡Estás despedida! ¡Puedo explicarlo! ¡Esperen! ¡La pizzería está contratando! ¡Podría hacerlo! ¡Una pizza en camino! ¡Y es por correo aéreo! ¡Despegamos! ¡Vaya! ¡Todo se ve tan pequeño ahí abajo! ¿Es un pájaro? ¡Es un... Bueno, sí, es un pájaro! ¡Tengo tiempo de sobra! ¡Nada puede detenerme! ¡Oh! 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 ¿De dónde saliste tú? ¿Qué es todo ese ruido? ¡Oh! ¿Estamos dibujando? ¡No puedo creerlo! ¡Wow! ¡Es genial! ¡Cielo santo! ¿Le... ¿Le gusta? ¡Tuve que dibujar rápido! ¡Lo siento! ¡Hice lo que pude! ¡Es... ¡Es maravilloso! ¡Estás contratada! ¡Dame eso! ¡Los trazos! ¡Las sombras! ¡Mua! ¡Tienes talento! ¡Y yo voy a ser rico! ¡Puedo meterme otro bolígrafo por la nariz! ¡Oh! ¡Oh! ¡En la lección de hoy dibujarán un simpático pajarito! ¡Vaya! ¡En serio! ¡Este es mi tipo de clase! ¡Esto va a ser divertido! ¡Empezaré con las líneas! ¡Hasta aquí todo bien! ¡Ahora los ojos y las alas! ¡Es hora de colorear! ¡Quiero que sea brillante! ¡Me encanta! ¡Podría dibujar todo el día! ¡Este violeta es perfecto para el ala! ¡Pintaré las piernas de amarillo! ¡Va a quedar increíble! ¡Sólo tengo que respetar las líneas! ¡También usaré el amarillo para el pico! ¡No quiero olvidar ninguna parte! ¡Usaré ropa para el cuerpo! ¡Me recuerda a alguien! ¡Esta es mi clase favorita! ¡Muy bien! ¡Términé! ¡Esto es difícil! ¡Esperen! ¡Ya lo tengo! ¡Necesitaré mi regla! ¡Empezaré con una línea recta! ¡Espero que esto funcione! ¡Va a ser muy diferente! ¡Haré algunos puntos aquí! ¡Es hora de añadir un toque de color! ¡Dividí mi pájaro en secciones! ¡Llenaré cada parte por separado! ¡También he añadido lengüetas alrededor del pájaro! ¡Me ayudará más adelante! ¡Tengo un buen presentimiento! ¡Todos van a sorprenderse! ¡El cuerpo está casi terminado! ¡Luego puedo colorear el pico! ¡Me tomaré mi tiempo! ¡No quiero arruinarlo! ¡Me he esforzado mucho! ¡Ja! ¡Pelo azul! ¡Increíble! ¡Mmm! ¡Haré el ala del mismo color! ¡Casi listo! ¡Tengo que cortarlo! ¡Debo doblarlo en las líneas! ¡Eso lo hace mucho más fácil! ¡Solo tengo que seguirlas! ¡Y luego un pliegue! ¡Usaré pegamento para esto! ¡Un poco más de trabajo! ¡Pero vale totalmente la pena! ¡Es la última! ¡Miren esto! ¿Qué les parece? ¡Espero que les guste! ¡Ah! ¡Es precioso! ¡Bien hecho! ¡Espere a ver esto! ¡Vaya! ¡Eso es muy creativo, Leo! ¡Espera! ¡Me sigue por la habitación! ¡No deja de mirarme! ¡Eso es un poco raro! ¡No parpadea! ¡Cielos! ¡Debo estar imaginándomelo! ¡Ay! ¡Son varios! ¡Están por todas partes! ¡No hay escapatoria! ¡Estoy rodeada! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No me siento muy bien! ¡Tengo pájaros en el cerebro! ¿Y bien le gustan? ¡Ah, claro! ¡Lo sabía! ¡Puedes quedarte con esta paleta! ¡Delicioso! ¡Gracias! ¡Eso fue genial! ¡Yo quería una paleta! ¡No estés triste, Lexi! ¡Puedes quedarte con esto! ¡Ah! ¡Qué dulce! ¡Eres el mejor, Leo! ¡Está deliciosa! ¡Pash! 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 ¡Un momento! ¡Hola, niños! ¿Notan algo diferente? ¡Es una prueba! ¡Espere! ¡Ya sé! ¡Está gorda! ¡No! ¡Voy a tener un bebé! ¡Voy a ser mamá! ¿No es emocionante? ¡Necesito investigar! ¡Espere! ¡Hay un pajarito ahí! ¡Sí, así es! ¡No puedo creerlo! ¡Cuchicú! ¡Enseguida vuelvo! ¡Oh! ¡Quería hablar con el bebé! ¡Tengo una idea! ¡Necesito esta plastilina! ¡Mira esto! ¡La transformaré en algo especial! ¡Sólo dame un segundo! ¿Qué es? ¡Es un pájaro! ¡Quiero, quiero! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡También va a tener un bebé! ¡Yo lo cuidaré! ¡Buen chico, Leo! ¡Somos solo tú y yo, Pacarito! ¡Ponte cómodo! ¡Te pondré sobre los ojos! ¡No te preocupes! ¡Sé lo que hago! Solo necesito cortar una pequeña sección ¡Ya está! Ahora la levantaré con cuidado ¡Lo sabía! ¡Hay un huevo ahí! ¡Debo quitarlo! ¡No te preocupes! ¡No quiero romperlo! ¡Lo tengo! ¡Bien! ¡Ya puedo abrirlo! ¡Estoy muy nervioso! ¡Ah! ¡Es un pollito! ¡Es adorable! ¡Me prometí que no lloraría! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Mi bebé va a nacer! ¡Voy a vomitar! ¡Oh! ¡Mire! ¡Es un bebé! ¡La naturaleza es asombrosa! ¡Ven aquí, pequeñín! ¡Mamá está aquí! ¡Heredó mi pico! ¡Nunca me sentí tan feliz! ¡Nada puede arruinar este momento! ¡Oh! ¡Hable demasiado pronto! ¡Eh! ¡Es delicioso! ¡Voy a fingir que no vi eso! ¡Ah! ¿Quieres compartirlo? ¡Cuando los niños no se comen el brócoli! ¡Cuando un niño no se duerme! ¡Cuando su pañal es demasiado apestoso! ¡No necesitas un superhéroe! ¡Necesitas una superniñera! ¡Ningún trabajo es demasiado duro! ¡Ninguna tarea es demasiado pequeña! ¡Siempre estoy lista! ¡Hagámoslo! ¡Uy! ¡Está muy oscuro! ¿Dónde estoy? ¿Qué fue ese ruido? ¿Quién está ahí? ¡Quiero a mi mami! ¡Esto es tan triste! ¡Me encanta una buena comedia romántica! ¡Algo está mal! ¡Hora de entrar en acción! ¡Oh! ¡Una moneda brillante! ¿Qué fue eso? ¡Este es mi día de suerte! ¡Uh! ¿Quién eres tú? ¿Puedo tener una papa frita? ¡Esto no funcionará! ¡Muévete! ¡Chico, sal de aquí! ¡Mi puntería estaba algo perdida! ¿Qué? ¡Genial! ¡Te tengo! ¿Qué acaba de pasar? ¡Oh! ¡Guau! ¡Esto es increíble! ¡Un 10 en mate! ¡Mamá estará muy orgullosa! ¡Creo que me merezco un pequeño regalo! ¡Me lo he ganado! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Entrega el papel! ¡Lo hice bien! ¿No es así? ¡Mmm! ¡Ya veremos! ¡Tu calificación, Matthew! ¡No! ¡No puede ser! ¿Un 5? ¡Sí, claro! ¡Cambiaré esto! ¡Mmm! ¡Un 10 parece razonable! ¡Guau! ¡Soy tan inteligente! ¿Quién necesita estudiar? ¡Estás mintiendo! ¡Bien! ¡Me has atrapado! ¡Debería obtener un 10 por el esfuerzo! ¡El crimen no paga! ¡Debes estudiar! ¡Esto es muy aburrido! ¡Tu calificación, Matthew! ¿Otro 5? ¡Pero leí ese estúpido libro! ¡Oh, bueno! ¡Lo arreglaré! ¡No, Matthew! ¡Eso está mal! ¡Debe arruinar todo! ¡Uy! ¡Soy increíble con la patineta! ¡Hay mucho desorden! ¡Ups! ¡Perdón, señor dinosaurio! ¡No me extraña que se haya extinguido! ¡Oh! ¡Un auto! ¡Mi favorito! ¡Nio-ñón! ¡No! ¡Oh! ¡Esto es muy relajante! ¡Ese carro deportivo es comida rápida! ¡Ah! ¡Vamos por él! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Es tan brillante! ¡Debo tenerlo! ¡Casi! ¡Casi! ¡Oh! ¡Lo quiero! ¡Oh! ¡Eso podría funcionar! ¡Ahora podré alcanzarlo! ¡Ese coche será mío! ¡Ugh! ¡No puedo alcanzarlo! ¡Necesito ser más alto! ¡Estos libros son finalmente útiles! ¡Eso debería servir! ¡Estoy tan cerca! ¡Puedo tocarlo! ¡Sólo algo más! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Es increíble! ¡Oh! ¡Esto es malo! ¡Muchas telarañas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡No puedo esperar a jugar con ese brum, brum, brum! ¡Oh! ¡No! ¡Oh no! ¡Debo ser rápida! ¡Lo arreglaré más tarde! ¡Te tengo! ¡Me has salvado! ¡Mi auto! ¡Qué asco! ¡Uf! ¡Asqueroso! ¡Está tan desordenado! ¿Cómo se puso así? Supongo que será mejor que limpie esto. ¡Tengo mis superpoderes! ¡Quitemos este desorden! ¡El fregadero es el siguiente! ¡Ahí! ¡Está reluciente! ¡Uf! ¡Esto es un trabajo duro! ¡Guardemos estos platos! ¡Y ya está hecho! ¡Hora de desayunar! ¡Un delicioso tazón de cereales! ¡Sube! ¡Ahora vuelvo! ¿Cómo puede un niño hacer tanto desastre? ¡Es una locura! ¡Oh! Bueno, debo ir a trabajar. ¡Esto debe ir a la basura! ¡Ahora por la ropa! ¡Ah! ¡Y relájate! ¡Es mi momento! ¡Estoy muy enojado! ¡Estoy muy enojado! ¿Por qué siempre pasa esto? ¡Quiero ir a esta fiesta! ¡Pero no puedo ir con este aspecto! ¡Es tan injusto! ¿Qué pasa, Matthew? ¡Hay una fiesta! ¡Mira! ¡Mmm! ¡Necesito hacer algo! ¡Lo tengo! ¡Ya sé qué hacer! ¡Hora de un cambio de imagen! ¡Un cambio de imagen! ¡No te muevas! ¡Deshagámosnos de estos! ¡Estos se ven bien! ¡Tarán! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Eres tan dulce! ¡Y tú te ves tan guapo! ¡Qué onda! ¡Ejem! ¡Hola, señora! ¡Mira a Matthew! ¡Wow! ¡Hola! ¡Bailemos! ¡Grandes pasos, Matthew! ¡Debes mantenerte en forma! ¡Mantenerte en forma! ¡Sentir las ganancias! ¡Soy una máquina! ¡Oh, sí! ¡Esto se siente bien! ¡Qué sesión! ¡Ey! ¡Uh! ¡Eres tan fuerte! ¡Yo también soy fuerte! ¡No tan rápido! ¡Prueba esto primero! ¡Claro! ¿Cómo me veo? ¡Perfecto! ¡Yu-hu! ¡Vamos! ¡Usaré el aro primero! ¡Mira esto! ¡Oh, ok! ¡Una vez más! ¡Todo está en las caderas! ¡Wow! ¿Qué pasa con las suyas? ¡Increíble! ¡Es demasiado fácil! ¡Hola! ¡Sí! ¡Me gustaría un reto, por favor! ¡Ni hablar! ¿Qué tal esto? ¡Aquí hay algo diferente! ¡Quiero probar algo! ¡Oh! ¡Es muy pesado! ¿Puedes ayudarme? ¡Mírame! ¡Lo estoy haciendo! ¡Siente la quemadura! ¡Tengo músculos! ¡Oh! ¡Esto parece divertido! ¡Oh! ¡Tan pesado! ¡No puedo sostenerlo! ¡No puedo! ¡Ten cuidado! ¡Eso estuvo cerca de mis dedos del pie! ¡Quizá deberías dejarme esto a mí! ¡Debes llegar a estos pesos! ¡Lleva tiempo y práctica! ¡Guau! ¡Juguemos! ¡Aquí viene! ¡Gran lanzamiento! ¡Atrápala! ¡Oh! ¡Ok! ¡Intenta atrapar esta! ¡Se supone que eso debe doler! ¡Ok! ¡Así que quieres jugar a ese juego! ¡Fue un accidente de verdad! ¡Prepárate! ¡Quédate ahí! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡Eso no estuvo bien! ¡Prefiero jugar al ping-pong! ¡Bien! ¡Hagamos lo interesante! ¡Más rápido! ¡En el otro lado! ¡Gané! ¡Gané! ¡Guau! ¡Gané! ¡Gané! ¡Asegúrate de escuchar lo que dice tu maestro! ¡Y mantén tus cosas en tu mochila! ¡Oh! ¡Una cosa más, cariño! ¡Aquí tienes! ¡Un estuche de lápices solo para ti! ¡Y con un pequeño dulce! ¡Te amo! ¡Que tengas un buen día en la escuela! ¡Oh! ¡Un estudiante! ¡Espera un segundo! ¿Qué tienes ahí? ¡Sabes las reglas! ¡No se permite comida ni bebidas! ¡Entrega eso ahora mismo! ¡Ahora vete de aquí! ¡Mamá! ¡Ella me gritó! ¡Y me quitó mi dulce! ¡Eeeh! ¿Con qué lo hizo, eh? ¡Ya veremos sobre eso! ¡No te preocupes por eso, cariño! ¡Mamá se encargará de todo! ¡Mmm! ¿Qué puedo hacer con este problema? Empezaré por derretir estas obleas de chocolate. Ahora solo sacaré un poco de mi jeringa. Lo siguiente que necesitaré es este popote vacío. Ahora lo llenaré con todo este chocolate derretido. Sacudiré el popote para que todo el interior quede cubierto. Luego, cuando esté seco, puedo sacar el chocolate y colocarlo en un envoltorio de crayón vacío. Cariño, no llores. Lo he arreglado para ti. ¡Pero esos son solo mis crayones! ¿Lo son? Porque en realidad creo que son un bocadillo escondido. ¡Guau! ¡Eres la mejor mamá de todas! Está bien. Bueno, aquí está tu bolso. ¡A tu clase! ¡Oh, has vuelto! Bueno, déjame revisar tu bolso de nuevo. Solo echar un vistazo más de cerca. Bien, parece que son solo crayones. Ok, estás bien para ir a clase ahora. Adelante. ¡Oh, mi precioso bebé! ¡Este es mi camión favorito! Lo sé. Tampoco podía creer que ella dijera eso en voz alta. Los camiones volquetes son mis favoritos. Pueden contener tantas cosas. Y luego su amiga fingió que ni siquiera lo había escuchado. ¡Oh, mira eso! ¡Un tigre! Sí, lo sé. Es demasiado drama. ¡Oh, no! ¿Qué fue eso? ¡No! ¡Mi camión favorito! ¡Oh, tengo que irme! Te llamaré después. ¡Mamá! ¡Rompiste mi camión más favorito de todos! ¡Espera! Sé lo que puedo hacer para solucionar este problema. Solo tomaré estos pequeños bocadillos coloridos. Mojaré el extremo en el agua y luego presionaré dos juntos. Seguiré construyendo mi estructura usando el agua como pegamento. Agregaré esto a las otras partes que hice. Querido, tengo algo para ti. ¡Wow! ¡Un camión nuevo! ¡Brum, brum! ¡Este camión es genial! ¡Está hecho de bocadillos! ¡Oh, no! ¡Se rompió! ¡Me meteré en problemas! ¡Oye! Sé lo que tengo que hacer. Aquí viene mamá. Espero que no se dé cuenta. Oh, ¿qué es eso? Supongo que no es de nada. ¡Sí! ¡No se dio cuenta! Realmente no entiendo a estos juguetes para niños. ¡Wow! ¡Esta cosa se estira! ¡Papá! ¿Qué estás haciendo? ¡Oye! ¿Eso es refresco? ¡Sabes las reglas! ¡Dame eso! ¡Ah! ¡Papá! ¡Eres tan malo! ¡Oye! De acuerdo. Toma. Puedes tomar un vaso, pero mejor bebe un poco de agua. El agua no es tan rica como los refrescos. ¡Ni siquiera puedo alcanzar eso! ¡No es justo! ¡Esto no funciona! ¡Tengo sed! ¡Y te llevaste mi refresco! ¡Oh, no! ¿No pudiste sacar nada de agua? No llores. Toma. Este es más de tu tamaño. Deja de llorar y prueba esto, cariño. ¡Espera! ¿Es uno pequeño para mí? ¡Viva! ¡Me gusta tener mis propias cosas! Necesitaré una taza de bebé para esto. ¡Ahora tengo un trago en mi taza de bebé! ¡Ves! Tu papá te tiene cubierta. ¡Buen trabajo bebiendo agua! Realmente no entiendo el sentido de estos juguetes. ¡Se fue! ¡Y ahí está mi refresco! Voy a vertar mi refresco en esta botella. ¡Parece agua! ¡Ahora está listo! ¡Es hora de llenar mi vaso de bebé! ¡Delicioso! ¡La soda es mejor que el agua! Cariño, explícame cómo funcionan estos juguetes. Muy bien, cariño. Sigue jugando. Me gustan los ositos de goma. Son suavecitos. ¡Mit Pop It se rompió! ¡Mamá! Está bien. Solo voy a buscar otro para jugar. Excelente. Hora de comer mi comida. Oh, me pregunto quién me llama. Hola, ¿cómo estás? ¿Viste el último episodio? Lo sé. No podía creer que él también la eligiera a ella. Oh, tendré que recalentar mi comida. Solo meteré mi plato en el microondas. Lo sé. Bueno, el episodio de la próxima semana se ve igual de bien. ¡Mamá! ¿Dónde están mis ositos de goma? ¡No quiero comerme tu comida asquerosa! ¡No, no, no! ¡Use en el microondas el plato equivocado! ¡Mis ositos de goma! ¡Oh, no! Están totalmente derretidos. Es un completo desastre gomoso. ¡Los arruinaste, mis comitas! Espera, creo que sé cómo salvar esto. Apoyaré este plato y luego agregaré un palito a las comitas derretidas. Luego les daré forma y dejaré que se sequen. ¡Quedaron geniales! Querido, deja de llorar y toma esto. ¡Oh, wow! ¡Una paleta! ¡Deliciosa! Sabe exactamente como mis comitas. ¡Gracias, mamá! ¡Eres la mejor! ¡Pop It! ¡Son mis favoritos! ¡Tú y tus Pop It! ¡En serio! Cariño, tienes que cepillarte los dientes. ¡Vamos! Aquí tienes tu cepillo con pasta de dientes. ¡No! ¡Odio cepillarme! Tienes que hacerlo. Ahora pon esto en tu boca. ¡Escucha! ¡Haz lo que te digo! ¡Esto es importante! ¡No! ¡No lo haré! ¡Lo odio! ¡No puedes obligarme! ¡Sólo quiero Pop It! ¡Oh! ¡A veces eres imposible! ¡No puedo obligarte! ¡Muy bien! ¡Se acabó! ¡Esto viene conmigo! Solo llenaré su Pop It con trozos de pasta de dientes. Un poquito en cada espacio. ¡Listo! ¡Eso es todo! Ahora, el bicarbonato de sodio. Lo esparciré por todo el Pop It y la pasta de dientes. ¡Hecho! ¡Y ya está todo listo! ¡Deja de llorar, cariño! ¡Mira! ¡Aquí tienes tu Pop It! ¡Hurra! ¡Mi Pop It volvió! ¡Pop! ¡Allí va! ¡Espero que funcione! ¡Oh! ¡Fue directo a mi boca! ¡Mamá! ¿Qué hay en mi boca? ¡Pasta dental! ¡Y ahora es el momento de cepillarse los dientes! ¡No! ¡No es justo! ¡Me engañaste! ¡Esto es... ¡Muy difícil! Cariño, esto se está saliendo de control. Bien, puedes quedarte aquí mientras hago ejercicio. ¡Ah! ¡Tengo que trabajar en mi fuerza de agarre! ¡Hurra! ¡Sosten mi Pop It por mi papá! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Las sentadillas son lo suficientemente duras sin el peso extra, cariño! ¡Esto es tan divertido! ¡Continúa! ¡Más, papá! ¡Más! ¡Oh! ¡Es tan difícil! ¡Tío! ¡Suficiente! Cariño, hiciste que mi entrenamiento fuera interesante. ¡Espero un segundo! ¡Tengo una idea! ¡Listo! ¡Ahora puede ser mi mochila! ¡Hurra! ¡Soy una mochila! ¡Qué divertido! ¡Vamos! Debe haber algo de comida aquí. Aunque sea un trocito de chocolate. ¡Ah! ¡Qué día! ¿Ah? ¿Qué está pasando ahí? ¡No hay nada! ¡Ah! Tengo mucha hambre. Realmente necesito comida. ¡Caramba! Eso no se ve bien. ¡Oye! ¡Por aquí! ¿Ah? ¿Qué pasa? ¡Siéntate! ¡Vamos! ¡Ponte cómoda! ¡Ah! ¡Está bien! ¿Algo... ¿Algo va mal? ¿Qué tienes ahí? ¡Es mío! ¡Yo lo encontré primero! ¡Relájate! ¡No quiero tu basura! ¡Ah! ¡Definitivamente puedes quedársela! ¡Esto es incómodo! ¡Tengo que arreglarlo! ¡Y tengo justo lo que hace falta! ¡Mira esto! ¡Es un sombrero viejo y común! ¡Ponga a tus amigos ahí! ¡Vamos! ¿Seguro? ¡Lo intentaré! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡Es como un truco de magia! ¡Delicioso! ¡Sabía que te gustaría! ¿Puedo meter la caca? ¡Voy a hacerlo! ¡Mira! ¡Acaba de pasar algo! ¡Es genial! ¡La caca se convirtió en dulce! ¡Mmm! ¡Tan rico! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Me alegro de que te guste! ¡Tengo una cosa más! ¡Esta rata! ¡Aquí vamos! ¡Me pregunto en qué se convertirá! ¡Mmm! ¡Dulce! ¡Dulce chocolate! ¡Espera! ¡Es un ticket dorado! ¡Wow! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Espera! ¡Eso significa que eres Willy Wonka! ¡Encantado de conocerte! ¡Nos vamos! ¡Eso suena bien! ¡Ojalá no tuviera deberes! ¡Pero hay que hacerlo! ¡Mmm! ¡Déjame pensar! ¡Oh sí! ¡Yo sé eso! ¡Esto va bien! ¡Oye, Mindy! ¡Wow! ¡Bocadillos! ¡Dame! ¡Sírvete! ¡Tengo todos tus favoritos! ¡Eres el mejor! ¡Dulces caramelos! ¡Wow! ¡Auch! ¡Eso dolió! ¡Oh no, mis dulces! ¡Esto no está bien! ¡Déjame ayudarte! ¡Quería probarlos! ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¡Nunca tengo suerte! ¡Está molesto! ¡Oye, no llores! ¡Déjamelo a mí! ¡Ah! ¡Ya sé qué hacer! Necesitaré una jarra y un paquete de dulces. ¡Mmm! ¡Esto se ve delicioso! Sacaré los dulces de los envoltorios, separaré los colores y lo pondré en la jarra. ¡Entonces lo fundiré! ¡Mmm! ¡Se ve tan pegajoso y delicioso! ¡Ok! ¡Concéntrate! Puse un palito de piruleta en un molde. Verteré el dulce derretido encima. Luego lo dejaré endurecer. Ahora puedo despegar el molde. A continuación necesitaré una cadena. La adjuntaré a la piruleta. ¡Es un collar de piruleta! ¡Incluso he hecho pendientes de ositos de goma! ¡Aquí tienes, Mindy! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Es para mí? ¡Es increíble! ¡Te ves estupenda! ¡Me encanta! ¡Pero sigo sin tener dulces! ¡No estés triste! ¡Soy Willy Wonka! ¿Recuerdas? ¡Siempre tengo dulces! ¿Esto es para ti? ¡Wow! ¡Este día se pone cada vez mejor! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Un refresco! ¡Esto es perfecto! Creo que yo también tomaré uno. ¡Hacer joyas es un trabajo que da sed! ¡Ah! ¡Vaya día! ¡La escuela fue difícil! ¡Creo que tomaré un tentepie! ¡Hay tantas opciones! ¡Ah! ¡Comeré una piruleta! ¡Esta se ve bien! ¡Seguro que es muy rica! ¡Le quitaré el envoltorio! ¡Esto es más difícil de lo que debería hacer! ¡La arrancaré de un mordisco! ¡Venga ya! ¡Esto no funciona! ¡Probaré un enfoque diferente! ¡Lo cortaré! ¡Esto debería funcionar! ¿Me estás tomando el pelo? ¡Ahora es personal! ¡Todo lo que quería era una deliciosa piruleta! ¡Soy maestra de karate! ¡Al ataque! ¡Toma eso! ¡Y eso! ¡Una piruleta dura! ¡Ya verás! ¡Pau! ¡Aquí viene el movimiento final! ¡Yo lo llamo el loto bailarín! ¿Te rindes? ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Probemos algo más industrial! ¡No te muevas! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? ¡Hazte a un lado! ¡Todo está bajo control! Ok, intenta abrirla. ¡Adelante! En realidad es muy fácil. Solo gírala. ¡Tadá! Creo que esto es tuyo. ¡Wow! Lo has hecho parecer tan sencillo. Lo intentaré. La sostengo y la giro. ¡Mira eso! ¡Lo logré! ¡El doble de piruletas! ¡El doble de sabor! ¿Qué haría yo sin ti? No quiero pensar ni pensarlo. Ahora vamos a relajarnos. ¡Me lo he ganado! ¡Jeje! ¡Las burbujas hacen cosquillas! Este parece el lugar. ¡Toc, toc! ¡Ah, hola! Seguro vienen por el trabajo de niñera. ¡Pasen! Ella es Shelly, mi pequeña princesa. ¡Es un placer! ¡Ay, qué entusiasta! Acabemos con esto. ¡Wow! Hablando de actitud. Yo creo que paso, papá. ¡Ay! Debo irme. Cuídenla bien, ¿sí? Será un placer. Más vale que esté todo aquí. O si no... ¡Te quiero, cariño! ¡A la playa! Seguro serán las mejores amigas. Sí, eso no va a pasar. Ni hablar jamás. ¿No es divertido? Nada como una buena película. Estoy aburrida. Ay, mi estómago ruge. Debo comer. ¿Ah? ¿Qué dijiste? Tranquila. Traeré algo. ¡Ya vuelvo! ¿A dónde va? ¿Qué molesta? Traje bocadillos deliciosos. ¿Una zanahoria? ¿Bromeas, verdad? Ah, ok. Tomate. ¡Qué asco! ¿Manzana? Comería eso. ¿Se ve bien? Amo las manzanas. ¡Oh! ¡Mi diente! Ok, eso es diferente. ¿Luzcó bien y peligrosa? ¡Oh! Que no cunda el pánico. Llamaré al dentista. Oye, cálmate. Me gusta este look. ¿Qué le pasa? Ay, debo hacerlo todo. Dame eso. ¿Qué? ¿Qué haces? Vas a saberlo pronto. Quieta. Mi puntería no está mejor. Pero he practicado. Firme. ¿Ah? ¿Ese fue tu mejor tiro? Te irá mejor la próxima. Ese no cuenta. Pero ahora sí lo conseguiré. Nunca me gustó esa vela. Eres muy mala en esto. No soy buena bajo presión. Que sea más interesante. Allá vamos. ¡Vaya! Un segundo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué está pasando? ¿Debo hacer algo? Ven conmigo. No dejaremos que vuelva a ocurrir. Esta cortadora arreglará todo. Hará que esta manzana sea prueba de Shelly. Pongo la manzana aquí. Luego pongo la cortadora sobre la manzana. Ahora presiono. Corta la manzana en secciones. Mira. Aquí tienes. Vaya. Genial. Aguanta. ¿Qué estás mirando? Aléjate de mis galletas. Alto. ¿Yo tengo manzanas y ella galletas? No es justo. Pero, pero, más para mí, supongo. Por fin es hoy. El cumpleaños de Shelly. Hay mucho que planificar. ¿No es emocionante? Tienes que parar. Este globo se ve bien aquí. Hay que hacerlo bonito y colorido. Y un pastel delicioso. ¡Feliz cumpleaños, Shelly! ¿Es para mí? Vaya. No puedo creerlo. La decoración es... Interesante. La hicimos nosotras. Ojalá te guste. Al fin y al cabo, es tu día especial. Mejor pido un deseo. Lo tengo. Ojalá se haga realidad. ¡Vamos de fiesta! ¡Será genial! Oh, casi lo olvido. Tengo algo para ti. Lo elegí yo misma. Vaya, no debiste hacerlo. ¿En serio? Me pregunto qué será. ¡Oh, una muñeca! ¡No debiste! En serio, no debiste. También tengo un regalo y te va a encantar. Es mejor que una muñeca tonta. Ah, ok. No está vivo, ¿verdad? Estoy nerviosa. ¿Qué? ¡Es, es, es! ¡Una calavera! Cambié de opinión. Llévatela. Pero lo conseguí para ti. Salió del corazón. Estoy bien, en serio. Vale, me lo quedaré. Tú te lo pierdes. Me hubiera encantado una guillotina cuando tenía tu edad. Mira qué linda. ¿Qué? ¿Una guillotina? ¿Para qué sirve? Esperaba que dijeras eso. Deja que te enseñe. Necesito una víctima. Digo voluntario. Ponte cómoda. Esto puede doler un poco. ¿Lista para lo bueno? ¡Mi muñeca! ¡Tarán! Es una mejora. ¿Qué acabo de ver? ¡Eso es! ¡Genial! ¿Es broma? ¡Uy! ¡Eso debe doler! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡No! ¡No lo estoy! Y la valiente princesa rescató al príncipe. Y fueron felices para siempre. Apenas puedo mantenerme despierta. Esta historia es aburrida. ¡Ay! Se ve adorable. Mi corazón está lleno de amor. ¡Dulces sueños! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¿Hay alguien ahí? ¡Shelly! Ven con nosotros, Shelly. ¿Qué? ¡No! ¡Aléjate! ¡Se carate! ¿Shelly? ¡Oh, no! ¡No es mi guardia! ¡Vas a caer! ¡Alto! ¿Ah? ¿Qué? ¡Dame eso! ¡Sorpresa! ¡Fuera de aquí! Intentaba ayudar. Estoy enojada. Todo está bien. ¡Espera! ¡No me dejes! ¡No quiero estar sola! Ah, déjame pensar. Puede que tenga algo aquí. Veamos. ¿Cómo llegó eso ahí? ¿Qué más tengo? ¡Ay, Chris! Nunca viste eso. ¡Alto! ¿Espuma de afeitar? Puede que haya más monstruos. Sé qué hacer. Será una modificación rápida. Espero que funcione. ¡Mira! Es un spray antimonstruos. Los monstruos lo odian. ¿De verdad? ¿Eso existe? ¿Funciona? ¡Para! ¡Ah! ¡Toma esto! Baja esa lata. Bueno, creo que me lo merecía. Pensé que eras... No importa. Culpa mía. Huele bien. No, vomitaré. ¡No ensucies! Bueno, eso fue gracioso. ¡La tengo! ¡Claro que sí! ¡Wow! ¡Mira todos estos juguetes! ¡No puede ser! ¡Un robot! ¡Eso es tan cool! ¡Mami! 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 ¿Qué quieres? ¿Me compras este robot? Supongo que sí. Esto nunca termina. Hola. Me llevaré este súper impresionante robot. Espera un segundo. Mira esto. Ah. ¿Alguien más está viendo esto? Mamá, cambio de opinión. Quiero la muñeca espeluznante. No, nos vamos a casa. Pero, pero, la muñeca. ¡Wow! ¡Qué niño tan molesto! Ah. ¿Qué está pasando? No me gusta esto. Ah. Eso se siente mejor. Ah. ¿De dónde apareciste? Eres... Eres un producto de mi imaginación. Esto es tan extraño. Ah. Llámame. Estoy trabajando demasiado duro. Esto es tan injusto, mamá. Tienes el robot, ¿no? Sí. Supongo que sí. Pero yo quería la otra muñeca. Bueno, así es la vida. Ah. ¿Qué fue eso? ¿Hay alguien? Mamá. ¿Eres tú? ¡Wow! Espera, ¿por qué me miras así? No tengas miedo, Lian. Nos vemos. Necesito esconderme. ¿Pero dónde? Oh, no. ¿Qué voy a hacer? Ahí estás. Te estaba buscando. ¿Qué... ¿Qué quieres? Entonces así es como termina. ¡Quiero a mi mami! ¿Qué estás haciendo, Lian? No te haré daño. Vamos, dame tu mano. ¿Tú lo prometes? ¡Vamos! Mmm, pareces buena. Odio el polvo. Esta casa debe quedar impecable. Mmm, ¿qué más necesita limpieza? Oh, oh. Solo mira este desorden. Lian nunca recoge sus legos. Escaneo. Esto no funcionará. Activando el protocolo de juguetes desordenados. Así está mejor. Me estaba estresando. De hecho, puedo ver la alfombra ahora. ¿Pero por cuánto tiempo? Pondré sus legos aquí. Pero no he terminado. Todavía hay que quitar el polvo. Vamos. Una casa limpia es una mente limpia. Casi termino. ¡Qué mal! Se me perdió el cabello de mi figura. Calvo no se ve bien. Oh, tal vez esté ahí. Echemos un vistazo. La abriré. Ahora puedo ver todos. Espera, ¿es este? Eso es justo el que buscaba. Luces bien. Estás listo para luchar contra los malos. ¡Guau! ¡Vamos! Me pareció ir a Lian. ¿Qué? Yo limpié esto. Esto no está bien. Solo hay una persona que podría haber hecho esto. ¡Lian! Vamos. Oye, entra. Bien. ¿Qué? No te muevas. Voy a disfrutar esto. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está sucediendo? Necesito envolver la cinta alrededor de ti. Con el lado adhesivo hacia afuera. ¡Ey! Me estoy mareando. Esto es tu culpa. ¡Guau! ¿Dónde estoy? Déjame ayudarte a levantarte. Buen trabajo recogiendo los legos. Oye, ¿podrías mirar eso? Estoy cubierto de legos. Eso fue asombroso. Me divertí mucho. Ah, la casa finalmente está limpia. Ey, ¿quieres divertirte? Vamos. Debería haber pensado en esto. Vamos. Eres aburrida. Mi trabajo nunca termina. Pero supongo que podría ser peor. Todavía podría estar en la tienda. El piso se ve bien. Dejaré este cartel. No puede ser demasiado cuidadoso. Estoy bastante conforme con eso. ¿Qué sigue en la lista? Este juego es tan bueno. Solo desearía poder ganarlo. ¡Ah! ¿Qué está sucediendo? Haz un movimiento. Ey, tengo ritmo. ¡Oh, sí! Eso es todo. Eso estuvo cerca. ¿Qué es eso? Bien, esto lo explica todo. Y me da una idea. Esto será grandioso. Este parece ser el lugar correcto. Aquí voy. Y me deslizo. ¡Guau! Este es el mejor día de mi vida. ¡Guau! Necesitaré una pistola de pegamento. La usaré para dibujar un corazón en el calcetín. Dibujaré otro aquí. Mmm, ¿qué falta? Ah, haré dos puntos. Haré lo mismo con el otro calcetín. Hice esto para ti. Evitarán que te resbales. ¿Calcetines? Bien, gracias. Ok, seguiré jugando. Mmm, se sienten bien. Vamos a probarlos. Ey, son bastante buenos. ¿Puedes hacerme más? Tengo tanta hambre. Las cosas buenas llegan a los que son pacientes. Sí, claro, eso es todo. ¿Eso se tomó bastante tiempo? Vamos, pruébalo. Ah, ¿tengo que hacerlo? No quiero. Vamos, cómelo. No, no quiero. ¿Qué voy a hacer ahora? Mmm, vuelvo enseguida. Oye, tómate tu tiempo. ¡Ugh, asqueroso! Probemos algo diferente. Solo necesito armar esto. Ey, ¿son mis vías de tren? Estoy tan confundido. ¿Qué estás haciendo? Lo descubrirás pronto. Solo necesito hacer la pista. Esta es la última pieza. Pero falta una cosa. El tren. Así está mejor. Y necesitaremos los vagones de pasajeros. Me encantan los trenes. Vamos a conectarlos. No podemos olvidarnos de la estación. ¿Qué hay de los árboles? Oh, estos letreros se ven bien. Sí, estoy bastante feliz. El tren tiene una carga especial. ¿Qué? No puede ser. Cada tren necesita un vagón restaurante. Mmm, se ven deliciosos. Ey, ¿qué estás haciendo ahora? Te traigo las frituras. Sé que son tus favoritas. Me conoces tan bien. Es hora de que el tren salga de la estación. Chuchú. Allí va. Wow, es tan hipnótico. Oh, lo sé. Voy a probar esta. Mmm, sabe bien. Ojalá todas las comidas fueran así. Me encanta. Es lo mejor. Sabía que funcionaría. Probemos con esto de nuevo. Aquí viene. Y aquí viene la comida. Pondré estos platos en el centro. Recuerda comerlo todo. Lo tienes. Oh, la fruta se ve sabrosa. Ojalá hubiera pensado en esto antes. Podría ver esto todo el día. ¿Sabes qué? Voy a... Aquí viene la salsa. Mmm, estos colores brillantes son cegadores. ¿Se busca niñera? Me vendría bien el dinero. Estoy lista. ¿Quiénes son todos estos mortales? Qué asco. Ni lo piensen. ¡Fuera! ¡Un vampiro! Realmente no me gusta la competencia. Hola. ¿Eres la niñera? ¡Adelante! Muchas gracias. Te encantará mi hijo. ¿No es adorable? Adora las papas fritas. Ajá. Me voy. Regresaré en un par de días. ¿En serio? ¿Dijo días? ¿Qué se supone que se supone que debo hacer? Hola, niñera. A jugar. Sí. Muévete. Detengo. Es demasiado temprano para esto. Oh, no. Perdí. Odio esto. ¡Eddy! Eres una perdedora. ¡Basta. ¡Basta! Vuelve aquí. No escapes. Te reto a un duelo. ¡Hora de atacar! Estoy muy asustada. Y cansada. Por fin. ¡Hora de dormir! Oh, Jaded. ¡Hora de ir a dormir! A descansar. Pero no quiero ir a la cama. ¡No! Jaded, ven aquí. Nunca me quedaré despierto toda la noche. ¡Oh! ¿Pero qué? ¡Despierta! Dormimos, ¿no? Ah, ¿sí? Espera un momento. Jaded, mira. Oh, te escucho. Juguemos a un juego. Tú cierra los ojos mientras yo me escondo. Voy a ganar. De acuerdo. Muy bien. No mires. Soy toda una genio. ¿Lista o no? Allá voy. ¿A dónde se fue? No, no está aquí. ¿Dónde podría estar? No lo entiendo. No me encontrarás pronto. Buenas noches. Por fin, algo de tiempo libre. Me aburro. ¡Oh, cielo! ¿Qué? Tu cara. Está muy sucia. ¿Cómo dijiste? De ninguna manera. No siento nada. No importa. Míralo tú misma. Oh, gracias, Jaded. Es decir, veo el ketchup. Supongo que tenías razón. Guácala. Está por todas partes. Muy bien. ¿Mejor? Lo estoy mejorando, ¿verdad? Quizá mejorar no sea la palabra adecuada. ¿No? ¿Y qué hay de mi nariz? ¿Mejor? Oh, definitivamente estás mejorando. Sí, perfecto. Gracias, amiguito. Vayamos al cine. Sí. Oh, qué divertido. Sí, vamos, vamos. Empieza en unos minutos. Entendido. Rápido, tenemos que conseguir asientos. Bien, justo a tiempo. Bonito maquillaje. ¡Qué fea! Nos vamos de aquí. ¿Algo que quieras decirme, Jaded? Bien, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Tranquila, solo me estaba divirtiendo. Sigo sin entenderlo. Oh, niños. Dame mi desayuno. ¡Madison! Ah, nunca puedo descansar. ¡Comida, comida, comida! ¡Silencio! Espera, lo olvidé. Me pagan por esto. Muy bien, tus deseos son órdenes. ¿Contento? Ah, oh, sí, dame. Llena todo el tazón, ¿de acuerdo? ¡Viva! Me falta algo. Sí, sírvela aquí mismo. ¡Uh! Sí, ahí también. Espera, espera. Veo un pájaro. ¿Ah? Yo no veo nada. ¡Caíste! El desayuno va a ser picante hoy. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De qué se ríe? Niño ingenuo. ¡Fantástico! Quiero decir, yo no hice nada. Hay dulces en el refrigerador. ¡Oh, genial! ¿Los ves? Aquí están. Miren esto. ¡Ah! Se cree tan listo. Dos pueden jugar a este juego. Quiero decir... ¡Siéntate! ¡Sí! ¡Mua! ¡Guau! ¡Gracias! Este es el mejor día de todos. Primero cómete los cereales, ¿sí? Ajá. Muy bien. ¡Vale! ¡Disfrútalos! ¡Oh, lo haré! ¡Ajá! ¡Sí! Deliciosos, ¿verdad? ¡Mmm! ¡Ah! ¡Bah! ¡Qué asco! ¡Es muy picante! ¡Ayuda! ¡Desayuno y espectáculo! Eso no debía pasar. Así aprenderás la lección. Hora de cenar. Pero primero quiero un vaso de jugo de manzana. Lo que hacía falta. Se ve muy bien. ¡Mmm! ¡Mi favorito! Eso basta. Lo pondré por aquí. ¿Qué debería ser? Tal vez pizza. ¿Sí? Pizza. ¿Qué? ¿Y ese ruido? Seguro lo imaginé. ¿Dónde estaba? Ese ruido otra vez. Un segundo. ¿Y mi jugo de manzana? ¡Qué raro! ¿Hay fantasmas? ¿Mi cocina no cumple con las talles de la física? Yo no lo entiendo. ¡Sirve más, mamá! ¡Oh, más! Paz y tranquilidad. Por fin. Solo es yo y mi libro. He esperado esto. ¿Qué fue eso? ¿Qué sucede? Toda la casa tiembla. No. No puede ser. Todo menos eso. Gina. Tranquila. Mamá ya viene. ¿Estás bien, hija? ¿Qué estoy pisando? Es tan pegajoso. Está por doquier. ¡Ew! Son mocos. ¿Cómo es posible? No lo entiendo. Ay, hija. Mamá está aquí. No me siento muy bien. ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Metiste! Es tan asqueroso. No puedo evitarlo, mami. Ya vuelvo. ¡Apúrate! Tengo tu medicina. Hará que te sientas mejor. Abre grande. ¡No! Ni hablar. Esta chupeta no sale de mi boca. Será más difícil de lo que pensé. ¡Oh! Aquí viene el avión. ¡El aeropuerto cerró! Muy bien. De acuerdo. Yo gano. No voy a rendirme tan fácilmente. Tienes que beber esto. No quiero que me discutas. Sabe rico. ¿Tú pateaste mi cuchara? Sabía que esas clases de karate eran mala idea. Deberías ver lo que hacen mis manos. Eso es. Aterrador. Necesito refuerzos. Doctora, ayúdeme. Mi niña no quiere tomar su medicina. Tengo justo lo necesario. Gracias, doctora. Ya vuelvo. Ay, me alegra verte. ¿El dinero? Espero que funcione. Vamos a averiguarlo. Gina, mira lo que tengo. Creo que te va a gustar. ¿Qué? ¿Qué es eso? Parece un chupete. ¿Quieres probarlo? Se ve bien, ¿no? Sí, dame. Oh, me gusta esto. Y yo pongo la medicina dentro. Oh, no. No hay estornudo. El camping debe estar por aquí. Alto. ¿El mapa está al revés? Ay, qué bueno que trabajo en mi bronceado. Bueno, es una X roja gigante. Podría ser dura de encontrar. ¿Tú crees? Estamos... Un momento. Puedo usar mi reloj para ver la dirección correcta. Oh, yo... Lo sabía. Levantemos el campamento. Me quitaré la mochila. Guau, era pesada. Se siente mucho mejor. Siempre llevo poco equipaje. ¡Adelante! ¡Qué emocionante! ¡El aire libre! Yo, mi hija y la naturaleza. Y aún queda mucho por hacer. Como un lugar para sentarnos. Tengo mi silla plegable aquí. Nunca salgo sin ella. Es tan cómoda. Así me gusta más. Esto es vida. ¿Por qué no me acompañas? Buena idea. Tomaré mi silla. ¡Ah, aquí está! Solamente tiro de esto. ¿Qué? Eso fue fácil. Podría acostumbrarme a esto. Bonita, ¿no? ¿Estás bien, mamá? Tanto caminar me dio hambre. Quiero algo de comer. Y rápido. ¿Qué tal, Hot Dog? El tentempié perfecto para acampar. Me gusta como piensas. Pondré la hoguera. Qué bueno que traje los cerillos. ¿O sigo la vieja escuela? Sí. Que se sienta más como un campamento. Lo he visto en películas. Parece fácil. Alto. Casi lo tengo. En cualquier momento. Sigue con eso. Y yo preparo estos tomates. Guau, se ven frescos. Ya quiero probarlos. ¿Cómo te gustan los huevos? No importa. Te sorprenderé. Será una fiesta. ¿Cómo te va, mamá? ¿Ya hay fuego? Sigo trabajando en ello. ¿Podemos apurar esto? Mi estómago gruñe. Tal vez haya algo que pueda hacer. Déjame ver. ¡Lo tengo! Sacaré algo de mi mochila. ¡Ah! Aquí está. Esto salvará el día. ¿Qué es esa cosa? Voy a volar tu mente. Rompo un huevo en el recipiente. Cuidado. No quiero cáscara. Luego tomo una salchicha. Y la pongo adentro del huevo. Dejo que haga su magia. Déjame ver. Te va a encantar. Créeme. Hora de la gran revelación. Mira esto. Un hot dog con huevo. Guau. ¿Qué más van a inventar? A comer. ¡Qué rico! Delicioso. Dame la receta. Trajiste a la tienda, ¿no? Oh, oh. No tardaré, hija. Iré a la oficina. Pero volveré pronto. Te echaré de menos. ¡Ew! Mamá te quiere. Me. Adiós, cielo. Adiós, mamá. Pensé que nunca se iría. Esto será increíble. Comeré todas estas papitas que yo quiera. Empezando ahora. Voy a disfrutarlo. Mmm, crujiente. Siempre escondo mis dulces. Mamá no tiene idea. Nunca sabe cuándo se necesitan. Mmm, qué rico. Lo comería todo el día. Ah, me preguntaba dónde puse esto. Oh, sí. De esto hablaba. Quiero más. Dame todos los snacks. No importa lo que sea. Lo comeré. Subí al paraíso. Esto es maravilloso. Aún hay más. Malvaviscos. ¡Yupi! Son tan suaves y deliciosos. ¡Me encantan! ¡Dame, dame! ¡Qué bueno que terminé! ¿Y mis llaves? Gina puede dejarme entrar. ¡Oh, oh! Mamá ya vino. Esto será un problema. ¡Ella se va a enfadar! Gina, ¿estás ahí? ¡Abre la puerta! ¡Estos son problemas! ¡Oye, abre! ¡Un segundo! ¡Mi slime! Resolverá todo. ¿Qué haría yo sin ti? Vamos. No hay tiempo para esto. Gina, ¿qué pasa ahí dentro? ¡Deprisa! Siento que hace esto deliberadamente. Esto me pone tensa. Ok, con eso basta. Hora de limpiar. Presiono mi slime sobre las ligajas. Juntará todo el desorden. ¡Pam! Se fue. Es como magia. Debo trabajar rápido. Creo que tengo todo. Eso me da hambre. ¡Concéntrate! ¡Ya voy, mamá! ¡Hola! ¿Ya volviste? ¿Qué hacías? Estaba tocando el timbre. Lo siento, estaba estudiando. ¿Sabes que amo los libros? Oh, um, ok. ¡Guau! Mira esto. Está más limpio que cuando me fui. Sí, pensé en limpiar un poco. Guau, gracias. Debería salir más a menudo. Me impresionas, Gina. Muchas gracias. ¡Alto! ¡Debo irme! ¡Gina! Me pregunto qué hay dentro. ¿Puedo abrirlo, por favor? Guau, es un teléfono. No esperaba eso. ¡Es mío! ¡Uh! Me gusta este juego. ¡Qué divertido! Oye, no es justo. Debe haber algo más aquí. ¡Oh, qué decepción! Mejor suerte para la próxima. No puedo agarrarlo correctamente. ¿Qué es esto? Puedes irte. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Oh, vaya! ¡Oh, qué bonito! Es tan apretujable. Tal vez pueda apretar esto. ¡Oh, se sintió bien! Es un poco asqueroso, pero me gusta. ¡No! ¡No puede ser! ¡Estaba ganando! ¡No! ¡Ah! Me estás asustando. ¡Oh! ¡Tonto hueco! ¡Quiero romper algo! ¡Toma esto! ¡Ya verán! ¡Detente! ¡Oh! ¡Prueba con esto! ¡Oh! ¿Qué? ¡Dame eso! ¡Mmm! ¡Es perfecto! ¡Es suave y agradable! ¿Sabes qué? ¡Me gusta! ¡Mi ira se desvanece! ¡Oh! Podría hacer esto todo el día. ¡Me encanta! ¡Apriétalo! ¡Vamos! ¿En serio? ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡Pero no lo apuntes hacia mí! ¡Wow! ¡Justo en la cara! ¡Ups! ¡Fue un accidente! ¡Pero fue impresionante, ¿cierto? ¡Qué asco! ¡Guácala! ¡Oh! ¿Qué tenemos otra vez? ¡Abrámoslo juntas! ¡Vamos! ¿Ah? ¿Eso es todo? ¿Guisantes? ¡Oh! 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 ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Veámoslo de cerca! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Es un juguete! ¡Ja! ¡Asombroso! ¡Los guisantes asoman! ¡Mira a Ashley! ¡Mmm! Creo que no me dieron un juguete ¿Qué voy a hacer con esto? ¡Un momento! ¡Bonjour! ¿Esto es suyo? ¡Dámelo! ¡Oiga! ¡No tan rápido! ¡Espere! ¡Mira lo que hiciste! ¡Lo siento! ¡Disfruté los guisantes! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Mmm! Tal vez pueda usar estas cuentas ¿Pero para qué? ¡Hola, guisantitos! ¡Mmm! ¡Esperen! ¡Ya lo tengo! Necesito las cuentas y bandas elásticas Pasaré una banda por el agujero De esta manera ¡Hora de decorarlas! Dibujaré una carita sonriente ¡Aww! ¡Se ve tan feliz! Corté un cartón para darle forma de vaina Ahora pegaré las bandas al cartón Quiero cubrir los extremos Debe estar asegurado Cuando se seque podré cerrar la vaina ¡Probémoslo! ¡Se ve genial! ¿Quién necesita un juguete caro? Esto es igual de bueno Mira esto ¡Wow! ¿Puedo probarlo? Te lo cambio Ah Está bien ¿Por qué no? ¡Gracias! Aquí tienes ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Eres muy ingeniosa! Estoy aburrida ¡Wow! No esperaba eso ¡Fue asombroso! Echemos un vistazo ¡Oh, vamos! ¿Papel higiénico? ¿Qué? Supongo que puedo guardarlo para después O usarlo como telescopio ¿Papel higiénico? ¡Ja, ja, ja! Oye ¿Puedes verme? ¡Ja, ja! Oye No es tan gracioso ¿Y tú qué tienes? Oh, sí Casi lo olvido Espero que sea algo bueno Ah ¿Qué es eso? ¿Es un cacahuate? Esperaba algo más emocionante ¿Qué esperan que haga con esto? ¡Oh, un momento! Otro cacahuate Mmm ¡Qué intriga! Hay un rastro Supongo que solo somos yo y mi papel ¿Qué voy a hacer? Esto no está tan mal ¡Oh! ¿Un cacahuate? ¿Qué hace en mis cereales? ¡Ajá! Otra pista ¡Con permiso! Ashley No deberías estar aquí ¡Uh! El final del rastro Me llevaré esto ¿Se supone que esto es divertido? ¿Qué estás haciendo? Esto apesta Lo sé Oye Mira lo que tengo ¿Un tronco en miniatura? No entiendo ¿Qué hace? ¡Wow! ¡No puede ser! ¿Viste eso? ¡Qué envidia! Yo solo tengo este tubo de cartón ¡Esperen! ¡Ya sé qué hacer! Tengo un poco de cartulina Enrollaré el tubo en ella Y pegaré los extremos Ahora dibujaré algunos patrones Quiero que parezca un tronco ¡Se ve bien! Ahora meteré este globo en el tubo Pasaré la punta por el otro lado ¡Entra a la perfección! Después pegaré unos brazos de papel en el globo De esta manera Dibujaré la cara en él No quiero reventarlo Llegó la hora de apretarlo ¡Es tal como lo imaginaba! ¡Miren! ¡Asoma la cabeza! ¡Ja, ja! ¿Qué opinas, Ashley? ¡Uh! ¡Me encanta! Son nuestros amiguitos tímidos ¡Ah! Son adorables Pensé que eras buena en esto ¡Vaya! Nunca me aburriré de eso ¿Puedo abrirlo? ¡Claro! ¡Globos! Muchos, muchos globos Podrían haberlos inflado ¡Abre el tuyo! Muy bien Adoro las sorpresas ¡Guau! ¡Mira esto! ¡Oh! ¿Qué es? Viene con un auto de juguete ¡Mmm! ¿Pero qué hace? Es mejor que un globo Tendré que inflarlos Podría llevarme un rato Intentémoslo otra vez ¡Uf! ¿Qué les sucede? La tercera es la vencida ¡Mira! ¡Lo logré! ¡Debo seguir así! ¡Uf! ¡No! ¡Uf! ¡No! Me harté de los globos ¡Quédatelos! Siento que me falta algo ¡Uf! ¡Los globos de Gaby! Esperen Me pregunto si... ¡Ya sé qué hacer! Conectaré el auto al cerdito Y pondré el globo en su boquilla Creo que está listo Ahora a inflar ¡Funciona! Presionaré el botón ¡El auto se mueve! ¡Mírenlo! ¡Wow! ¡Increíble! ¿Ah? ¿Qué es ese ruido? ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Qué ingenioso! ¡Mmm! Eso me da una idea ¡Hora de trabajar! Debo hacer agujeros en esta lámina Inflé un globo rosa Y lo pasaré por un agujero Haré lo mismo con globos de otros colores Quiero que combinen con los colores de las filas Ya llené los agujeros ¡Wow! ¡Es como un pop-it gigante! Solo debo presionar los globos ¡Se siente muy bien! ¡Mira lo que hice, Ashley! ¿Ah? ¡Wow! ¡Se ve divertido! ¿Lo ves? Los globos no están tan mal ¡Oh! ¡Estoy tan aburrida! ¡Miren a Lily! ¿Por qué se esfuerza tanto? Yo prefiero divertirme con mi tiempo ¡Cuidado, nerd! ¡Oye! ¡Eso no fue muy amable! Sí, vete a llorar ¿Quieres? ¿Cheryl se cree muy lista? ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Dos pueden jugar a este juego! ¡Wow! ¿Por qué se siente tan húmedo? Por fin puedo aprender en paz Adoro las salchichas Uno menos, quedan muchos más ¡Te tengo! ¡Oh, sí! ¡Oh, qué deliciosa! Me llevo esta ¡Oh, no lo creo! ¿Quieres luchar por ella? Vaya, vaya, vaya Esta cocina no es lo suficientemente grande para las dos Y no voy a compartir mis salchichas ¡Preparen! ¡Apunten! No te atreverías ¡Oh, sí! ¡Oh, estoy muy preparada para esto! Nadie se atreve a meterse conmigo ¡Oye! Mira esa tetera de ahí ¡Comencemos! ¡Desenfunda! ¡Ja! ¡Saca tu tenedor de ahí! ¡Yo la vi primero! ¡Dámela! ¡Oh, suéltala! ¡Oh! ¿Qué? Muy bien, se acabó ¿Qué les dije sobre arrojar salchichas? ¿De quién es esto? ¿Quién está lanzando comida? ¡Respondan! ¡Fue ella! ¡No es cierto! ¡Basta! En lugar de pelearse, ¿por qué no la comparten? ¿Lo ven? ¡Rebanadas perfectas! ¡Wow! ¡No lo olviden, el ketchup! Y conozco el lugar perfecto para él ¡Listo! ¿Satisfechas, chicas? ¿Y bien? Supongo que podemos compartir ¡Sí! ¡Hora de celebrar! Me alegra mucho que se lleven bien ¡Nos vemos! ¡Sí! ¡Nunca he llegado a este nivel! ¡Oh! ¿Lily? ¿Ah? ¿Qué? ¡Tu postura! ¡Ah! De acuerdo, mamá ¿Era tan difícil? ¡Ah! Sí, estoy bien sentada No me encorvé Sí, eso es lo que estaba pensando Totalmente ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! ¿Está bien sentada? Ese es un no rotundo ¡Lily! ¿Mamá? ¡Siéntate bien! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Cómo te decía! ¡Estoy cansada! ¡Lily! ¿Qué? ¿Qué crees? ¡Los hombros! ¡Gracias! Sí, claro Esto no es tan difícil Pero sigue siendo agotador ¿Lily? ¡Oye! ¿Es en serio, mamá? ¡La postura! De acuerdo ¿Mejor? Mucho No me deja en paz ¡Lily! ¿Ah? ¡Endereza tu espalda! ¿En serio, mamá? ¿Qué? ¡El desayuno está listo! ¡Genial! ¡Ah! ¡Cereales! ¡Mis favoritos! Sí, estaba pensando que podemos inscribirte en fútbol ¡Claro! ¿Por qué no me escuchas? Nunca lo sabré Solo haz esto, ¿lo ves? Mucho mejor ¡Lily! ¡Repta! ¡Colabora! Mamá, déjame en paz Muy bien, aquí vamos ¿Cómo haces eso? Por fin lo logré En fin Oh, tiene que ser una broma Lily, si no puedo recordarte que te sientes derecha Esta cosa lo hará Asegúrala a la mesa Y apoya el mentón aquí ¿No es mucho mejor? ¡Guau! ¡Miren esto! Un parque temático lleno de agua Debe ser aún mejor en persona Tonelada de resbaladillas y juegos acuáticos Apuesto que me deslizaría muy rápido Sería el mejor día jamás Bueno, se ve muy bien Tengo que enseñarle esto a mamá ¿Mami? ¡Mami! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? Oh, ¿qué pasa, cariño? ¿Qué es esto? ¿Una resbaladilla? ¡Qué bonita, cariño! Mi pequeña artista ¿Me estás prestando atención? ¡Oh! ¡Ven conmigo! ¡Oh! Tienes que ver esto por ti misma Mira ¿Quieres ir ahí? ¡Por favor! De acuerdo Pero eso es mucho para un día en el agua Un momento, déjame ver lo que tengo aquí Un par de dólares Bueno, no creo que podamos hacerlo ¿En serio? Oye, el dinero escasea en estos días Pero quizá podamos hacer algo aquí Este lugar está lleno de cosas ¡Es perfecto! ¿Qué es esto de aquí? ¡Qué bonito! Y todo está en oferta Toma eso, parque acuático sobrevalorado Haremos las cosas a mi manera Solo esto, por favor Muy bien Serían siete dólares Aquí tienes Que tenga un buen día Que comience la magia acuática Este juguete es súper divertido Y este amiguito también ¿La hora del baño? Más bien la hora de la fiesta Solo falta un ingrediente crucial ¡Qué bonito! Pero no sería nada sin burbujas ¡Muchas burbujas! Muy bien Se ve hermoso ¿Quieres zambullirte aquí? Que te diviertas, pequeñín No te preocupes El agua está caliente ¡Woohoo! Metamos todo lo demás Entren ahí Y si quieres pasar un gran momento Esto es justo lo que necesitas ¿No es espectacular? Y todo por siete escasos dólares ¡Olivia! ¿Qué? No puede ser Parece un parque acuático ¿Por qué no entras? Claro, mamá Cuidado con mojarse Oye, puedo controlar el agua Y mira todas esas burbujas Es tu propio parque acuático personal, Olivia Y en hora de conectarme Hola Sí, los tengo listos para ti Sí, por supuesto Sí, ajá ¿Qué haces, mamá? Vete ¿Dónde estaba? Oh, no quiere jugar conmigo Hola Te quiero, mamá Oye Espera No es justo Claro Sí, tienes razón Bueno, en realidad Lo siento mucho Oye, mamá Miren eso Es tan suave Hace cosquillas ¿No, mamá? ¿Qué estás haciendo ahí abajo? Basta ya Mira Toma Oh, el teléfono de mamá ¿Cómo les decía? Este teléfono es impresionante Oh, rayos ¡Vamos, juguemos! Oh, sí Estoy escuchando Un segundo Por favor, que haya algo aquí Sí Oh, mis disculpas Oh, miren esa cosa Sí, abren ese documento Oh, sí Sigue así Sí, lo siento Un segundo Sí, por fin Lo siento, equipo Oh, cielos Qué vergüenza Me sorprende que todo esto Entre en una bolsa Huele muy bien Pero gotea por todas partes Bueno Cosas que pasan Más cosas para limpiar Ah Oh, vamos Hola, Cheryl Sí, dales donde les duele Piu Oye, ¿cómo haces todo eso a la vez? Si tan solo pudiera aprovechar esa habilidad multitarea O mejor no Mmm, déjame pensarlo bien Sí, así es Creo que tengo la idea perfecta Mientras ella juega, yo me pongo a trabajar Todo lo que necesito es una calcomanía Perfecto Perfecto Ahora quédate ahí abajo, ¿sí? Jeje ¿Sigues jugando, ah, Cheryl? Ajá Oh Oye, yo Gracias Buscaré otro vaso Eso sí que fue grosero Oh ¿Qué es eso de ahí abajo? ¿Podré servir agua de todas maneras? Solo hay una forma de averiguarlo Oigan, está cambiando Oh, un lindo gatito Impresionante Tengo que enseñarle esto a papá Papi, papi Mira quién está en mi vaso de agua Mmm Wow, es tan hermoso Bueno, no lo pensé bien Ah Hora de mi comida favorita del día Necesito un tazón bien lleno Y algunos de estos Y algo salado Vamos Si tan solo tuviera otro brazo Vamos No Mis cereales Fantástico De vuelta al principio Intentémoslo de nuevo, ¿sí? Oh Listo Tal vez lo llevo así Vamos Vamos Primer paso Listo Te dije que regresaría por ti ¿Ya puedo comer? Oh ¿Qué? Uh Ábrete Vamos Uh Necesito un mejor agarre Uh Nada sale bien hoy Esperen ¿Esas son flechas? ¿Es una tapa giratoria? ¿Eso significa? Sí Era muy fácil Me alegra que nadie estuviera aquí para verme En fin Ah Ah ¡Chu! Oh Tiene que ser una broma Respira Solo necesito un poco de ayuda ¿Dónde está? Oh Hola ¿Tienes el dinero? Necesito tus servicios Muy bien ¿Cómo digas? ¿Una paleta? De acuerdo Elige algo Wow Hay tantas cosas Pero necesito algo específico Mmm Esto Muy bien Gracias Ahora ¿Dónde me quedé? Nadie volverá a derramar por aquí Solo miren esta tapa Que se haga el jugo Justo lo que quería Por fin El primer bocado Pensé que nunca llegaría Mmm De espera Valió la pena Dame más No podría ser más fácil Mmm Hornear es divertido ¿Por qué no ayudas a tu hermana? Usa este delantal Tengo que hacerlo Será genial Sí, seguro Bien, hagámoslo Amasa la masa así ¡Ah! Lo tengo Se ve bien Ahora un rodillo Va a aliviar mi estrés Oh Me gusta esta parte Así, ¿verdad? Hornear es muy fácil Mmm Algo no está bien Ah Luna Tenemos un problema No comeré eso Haz algo Ok Podemos arreglarlo Fíjate bien en lo que haces Fue un accidente Mi cabello está estorbando Mmm Qué problema Es muy largo ¿Puedes ayudarme? Bueno Creo que sí Un tijerazo rápido ¡Jamás! Ok Y entonces Plan B No te muevas ¡Ah! Creí que funcionaría Aguarda Debe haber algo Que podamos usar No Eso no ¡Oh! Esto servirá Bien Vamos a peinar tu cabello ¡Oh! Buena idea ¡Hagámoslo! Pondré tu cabello En la máquina ¡Guau! Debo pasarlo por completo Lo paso por tu cabello Y tendrás trenzas ¡Guau! ¡Increíble! ¡Sigue! Me siento tan elegante Se ve asombroso Y tu cabello no se meterá en la masa Terminemos de hornear Solo hay que estirar la masa ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Luna! ¡Ayúdame otra vez! Por eso no horneo ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Qué bonitos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira! ¿Qué cariño? ¡Oh! ¡Flamencos! ¡Me encantaría uno! ¿Me lo darías? ¡Por favor, mamá! ¡No tendrás un flamenco! ¡Oh! ¡No es justo! ¡Nunca me das cosas bonitas! Cambiemos de canal ¡Mira eso! ¡Gatitos esponjosos! Podríamos tener uno ¡No! ¡Quiero un flamenco! Pensé que dirías eso ¡Oh! ¡Un perro! ¡Todos aman a los perros! ¿Te gustaría uno? ¡Hola! ¡Ya tengo uno! ¡Dame el control! ¡Bien! ¡Tómalo! ¡Quiero ver flamencos! ¡Son tan tontos! ¡Consígueme uno! Pero... ¿Dónde lo tendríamos? ¿Y qué comen? ¡Aguarda! No dijo un flamenco de verdad ¡Esto arreglará todo! Haré una llamada ¡Hola! Quisiera hacer un pedido ¡Sí, de inmediato! ¡Guau! ¡Eso fue rápido! ¡Oh, Sonny! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Una caja! ¡Genial! Hay algo aquí dentro de la caja Creo que te gustará ¡Oh! ¡Amo las sorpresas! Debí pensarlo antes ¿Un flamenco de juguete? ¡Ah! ¿Y qué voy a hacer con esto? Deja que te enseñe Este pequeño tiene hambre Así que hay que alimentarlo ¡Le encanta el alpiste! ¡Dejemos que lo coma! Ahora va al inodoro ¡Mira, mamá! ¡Se está comiendo la comida! ¡Es muy bueno, ¿no? ¡Sí! ¡Mira eso! ¡No puede ser! ¿Está yendo al baño? ¿Le damos un poco de privacidad? Está bien A él no le importa ¡Es increíble! ¡Casi termina! ¡Uh! ¡Qué alivio! ¡Hola, Sonny! ¿Qué haces? Solo un poco más ¿Qué está pasando? ¿Sonny, me escuchaste? ¡Ah! ¡Hola, mami! ¡Oh! ¿Qué sucedió? ¡Parece que saliste del circo! Vamos ¡Hay que limpiar esto! Toma el jabón y lávate bien ¿Tengo que hacerlo? Me gusta mi maquillaje Está bien, lo haré Pero no estoy feliz ¿Ves? ¡Lo estoy haciendo! ¡Ups! ¡Oh! ¡Wow! ¿Viste eso? ¡Qué atrapada! ¡Oh! ¡Vuelve jabón! ¿Pero qué? ¿A dónde fue? ¡Ups! ¡Oh, bueno! ¡Nos vemos! ¡No tan rápido! ¡Déjame pensar! Tengo una idea ¡Usemos esto! Quito la parte superior Y lleno el recipiente con jabón líquido ¡Eso es! Devuelvo la parte superior ¡Y está listo para usar! ¡Pruébalo, Sony! ¿En serio? ¡Wow! ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡Me dio un poco de jabón! ¡Esto es divertido! Buena niña ¡Quítate el maquillaje, sí! ¡Que no falte nada! ¡Así está mejor! ¡Tú no lo necesitas! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Los humanos dejaron un tesoro! ¡Es tan bonito! ¡Ups! ¡Oh! ¿A dónde fue? ¡Me encanta ir de compras! ¡Pero a mi tarjeta de crédito no! ¡Había tantas ofertas! ¡Valió la pena! ¡Oh! ¡Hola, cariño! ¿Son mis regalos de cumpleaños? ¿Tus qué? ¡Oh, no! ¡No lo olvidé! ¡Lo juro! ¡Debe haber algo que pueda darle! ¡No puedo creer que lo olvidé! ¡No puedo darle mis zapatos! ¡Oh, vaya! ¿Qué es? ¡No, no! ¡Esto es para mami! ¡Lo olvidaste! ¡No! ¡Aguarda! Creo que tengo una idea. ¡Hora de trabajar! Necesito un poco de creatividad. ¡Quito la tapa de la caja y dibujo dos ojos en su interior. ¡Justo así! ¡Ahora pintarlos! ¡Se ve bien! ¡Dibujo una nariz y la boca! ¡Y hago un hoyo en la boca! ¡A Sony le va a encantar! ¡Estoy muy enojada! ¡Mira lo que tengo! ¿Una caja de zapatos? ¿Es una broma? Mira, voy a vaciar los dulces en la tapa. Mételos en el agujero, ¿sí? ¡Oh, es un juego! ¡Lo estoy haciendo, mamá! ¿Sabes? ¡Es divertido! ¡Ya los puse todos! ¡Y yo tengo estos lindos zapatos! ¡Oh, me encanta esta bufanda! ¡Por fin en casa! ¡Oh, oh! ¡Mamá regresó! ¡No limpie la casa! ¡Uf! ¡Qué comí anoche! ¡Ustedes tienen que irse! ¡Esto es mucha comida chatarra! ¡Tengo que ser rápido! ¡Hola, perro! ¡Uf! ¡Tenemos que enseñarte a ir al baño! ¡No puedo dejar que mamá vea este desastre! ¡Casi termino! ¡Hola, mamá! ¡Bienvenida a casa! ¡Déjame ayudarte con esas bolsas! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Es hora de la comida, cariño! ¡Siéntate! ¡Volveré enseguida! ¡Claro, mamá! ¡Qué deliciosa comida! ¡Tiene todo lo que una niña en crecimiento necesita! ¿Qué es esto? ¡No quiero! ¿Qué? ¡Tienes que comértelo, Stacy! ¡No! ¡No creo! ¡Bien, dámelo! ¿Qué voy a hacer? ¡Supongo que necesito encontrar algo más para el almuerzo de Stacy! ¡Oh, ya sé! Stacy ama el ramen. ¡Aquí tienes! ¿Esperas que coma eso? ¡Está sabroso! ¡Lo dudo! Ok, alguien está haciendo quisquilloso hoy. ¿Cree que esto es un restaurante? ¿Qué más tenemos? ¡El cereal nunca me defrauda! ¡Y ella se fue! ¡Esto es genial! ¡No te escaparás tan fácil! ¡No mientas! ¡Te vigilo! Stacy, tienes que comer algo. ¡No! ¡Tú otra vez! ¡Cambia esa actitud! ¡Woo! ¡Juguetes! ¡Por supuesto! ¡Eso podría haber sido un desastre! ¡Te hice un delicioso tazón de cereal! ¡Esto empieza a ser molesto, mamá! ¡Vamos! ¡Sabes qué quieres! ¡Creo que paso! ¡Lo intenté todo! ¡No sé qué más hacer! ¡Por fin! ¡Ahora dónde estaba! ¡Parece que me comeré este cereal! ¡Stacy se lo pierde! ¡Espera un segundo! ¡El juego de trenes! ¡La respuesta estaba justo frente a mí! ¡Es tan simple! ¡Creo que ya sé qué hacer! ¡No puedo dejar que Stacy me vea! ¡Por suerte está demasiado ocupada con ese juego! ¡Ahora es mi oportunidad! ¡Me llevaré esto y la pista! ¡Es hora de ponerse a trabajar! ¡Pondré la pista sobre la mesa! ¡La conectaré! ¡Haré un raro grande! ¡Debería funcionar! ¡Ahora pondré el tren! ¡Eso se ve bien! ¡Oh Stacy! ¡Sí! ¡Tengo algo que mostrarte! ¡Pero mamá! ¡Estoy ocupada! ¡Qué! ¡Echa un vistazo! ¡Qué! ¡Wow! ¡Me estás tomando el pelo! ¡Eso es tan cool! ¡Y me está dando hambre! ¡No puedo creer que hayas hecho esto! ¡Esta es la mejor idea de todas! ¡No sé por dónde empezar! ¡Ojalá pudiera comer todas mis comidas así! ¡Basta con mirar el tren moverse! ¡Uy! ¡Esa manzana se ve bien! ¡Necesitaré un poco de salsa! ¡Mmm! ¡Mi favorito! ¡Próxima parada! ¡El estómago de Stacy! ¡Mmm! ¡Es tan delicioso! ¡Esa es mi chica! ¡Aquí viene el tren! ¡Me encanta! ¡Vamos, Fluffly! ¡Es hora de salir! ¡Oh! ¡Es tan lindo! ¡Es mi mejor amigo! ¡Llevas a ese perro a todas partes! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Reduce la velocidad, Fluffly! ¡Vas demasiado rápido! ¡Estaré justo aquí! ¡Se está divirtiendo mucho! ¡Apenas podía seguirte el ritmo! ¡Eres el cachorro más lindo! ¿Ah? ¿Quieres dar otro paseo? ¡Wow! ¡Pasando! ¡Ambos dormirán bien esta noche! ¡Bien! ¡Vamos a descansar! ¡Estoy agotada! ¡Luce ese olor! ¿Fluffly? ¡No lo hiciste! ¡Uf! ¡Lo hiciste! ¿Cómo algo tan pequeño puede hacer algo tan grande? Fingiremos que eso no sucedió. Es hora de unos abrazos. ¿Te estás divirtiendo, cariño? ¡Por supuesto! Ah, Stacy. Por favor, dime qué fue el perro. ¿Qué? ¿What? Ve y limpia eso. ¿Qué? ¡No! Lo digo en serio. Ve, sin discutir. Apostemos. ¿De verdad quieres hacer esto? De acuerdo, te seguiré el juego. Oh, no es justo. ¿Qué estás esperando? Esta es la peor parte de tener un perro. Limpiar sus asuntos. ¿Cuál es la mejor manera de hacer esto? Oh, demasiado cerca. Pesta. Bien, aquí vamos. Bien, aquí vamos. Pondré mi mano dentro de esta bolsa y luego agarraré eso. Solo un poco más. No, no puedo hacerlo. Es demasiado asqueroso. Guau, mira eso. Se ve tan elegante. Y esa pinza para el cabello. Es justo lo que necesito. Está demasiado ocupada con el teléfono para darse cuenta. Sí. Esto va a funcionar perfectamente. Oh, oh. Actúa normal, Fluffy. Uh, no necesito ver eso. Me voy de aquí. No tiene idea. Es hora de ponerse a trabajar. Colocaré la pinza para el cabello dentro de la bolsa. Y luego recogeré eso. Así mis manos no lo tocarán. Luego simplemente doblaré la bolsa. Buah, sigue siendo repugnante. Aquí tienes, mamá. Gracias. Justo lo que siempre he querido. Lo pondré en mi bolso. Podemos tirarlo a la basura más tarde. Mami, mira esto. Oh, muy linda. Necesitaba una nueva pinza para el cabello. ¿Por qué todavía puedo oler? No importa. Comida, comida. Ahí tienes, cariño. Oh, esto se ve bien. Un sándwich delicioso. Voy a disfrutarlo. Tiene todo lo que me gusta. Mmm, está delicioso. Quiero más. Oh, sí. Se está desmoronando. Hice un gran desorden. ¿Está todo bien? Jasmine, ¿qué estás haciendo? No se limpian las manos en la ropa. Déjame ayudar. Gracias, mamá. Eres muy desordenada comiendo. Usa esta servilleta. Quiero más comida. Ya viene. Mmm, ¿cómo sucedió eso? Tendré que limpiar. Meh, no es gran cosa. Mira lo que tengo. Ven y tómalo. Disfruta. Oh, pizza. Y un refrescante vaso de jugo. ¿Se pone mejor? Ups, me derramé un poco. Necesito trabajar en mi puntería. O bien. Mmm, sabroso. Recuerdo cuando tu papá me llevó a comer pizza. Tiro salsa por todas partes. Espera. ¿Qué es eso? ¡Guau! Crema de chocolate. Debo comerla. Amo el chocolate. Y es mío. Todo mío. Huele increíble. Estaba pensando que podríamos ir al parque más tarde. Sí, claro. Esta es la parte divertida. Lo extenderé. No puedes tener suficiente chocolate. Esa es una obra de arte. Es casi demasiado buena para comerlo. Dije casi. Estoy tan feliz en este momento. ¿Stacy? ¿Qué hiciste? Mira la mesa. ¿Por qué hiciste eso? Quiero decir, mi preciosa mesa limpia. Oye, me gusta mi comida. Sé que te gusta, cariño. Tomaré eso, servilleta. Espero que esto salga. No funciona. Manchas. Manchas por todas partes. Esta es mi peor pesadilla. Esto es inútil. Hay demasiadas manchas. Espera un segundo. ¿Por qué me miras? Cubrí la mesa con papel de aluminio. ¡Guau! Esto es genial. Lo sé. Estoy llena de buenas ideas. No puedo hablar. Estoy comiendo. Oh, sándwich. Dame. ¿Por qué eres tan desordenada? Pero no importa. Ya no. Toda esta comida me dio sed. ¿Terminaste? No puedo comer otro bocado. Limpiaré. Solo necesito doblar el papel de aluminio. Justo así. No hay necesidad de limpiar. Y sin manchas. Puedo tirarlo directamente a la basura. Bastante inteligente, ¿ah? Bien hecho, mamá. ¿Cómo arreglarías un camión de juguete roto? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides compartir este video con tus amigos y suscribirte a la página de nuestro canal para ver más videos geniales como este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!